¿Qué le parece que la manifestación por el día del pueblo originario haya sido obstaculizada por las autoridades? ¿Y por qué le da dinero? Es injusto, porque ustedes son los legítimos dueños de nuestra tierra y yo encuentro que aquí esto ya se tendría que cambiar hace tiempo a ustedes, hacerles un homenaje, no a los españoles. ¿Eso fue lo que trató el acto? Sí. ¿Qué le parece que la manifestación por el pueblo originario ha sido obstaculizada por el pueblo originario? ¿Qué le parece que la manifestación por el pueblo originario ha sido obstaculada por el pueblo originario? ¿Qué le parece que la manifestación por el pueblo originario ha sido obstaculada por el pueblo originario? ¿Qué le parece que la manifestación por el pueblo originario ha sido obstaculada por el pueblo originario? Miren la cara de cunsún que tenís, ¿ Turtle? Usted la miraron en un espejo, u juste un one, ¡tú eres mapuche! ¿Pero yo no estés pedido por favor? ¡No, así lo estás pedido! Trabajamos juntos en Manecí, ¿no? Convénse al mayor. Tenemos que pedir permiso para caminar por nuestras calles. Así que vamos a pasar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos a pasar? ¿Ustedes pueden pedir el paso? Les estoy avisando. Si ustedes avanzan, voy a tener la obligación de detenerlo. ¿Pero cuál es la razón? Lo que está haciendo ustedes va a tener consecuencias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ya, no se la pasa en la plaza! ¿Y quién de la orden? ¡Estamos agonando sin un paso de agua! Si los dejo pasar al lugar... Si los dejo pasar al lugar... Aquí en este momento se trae una actividad con las autoridades. ¿Para celebrar el 12 de octubre? ¿Para celebrar el 12 de octubre? ¿Para celebrar el 12 de octubre? ¿Para celebrar el día? A ver... ¿Usted me está obstaculizando mi tránsito? No, yo estoy obstaculizando. ¿Dónde voy cruzando aquí por la vereda? ¿Ustedes me vienen a atascar aquí? ¿No lo estoy obstaculizando con usted? No, porque usted me dijo eso. Me dijo dos cuestiones que son completamente... No importa, yo no le he dicho nada a usted. ¿Cómo que no? Todo lo que me acaba de decir. Que yo soy un peligro para la seguridad. Estamos súper fuertes. El carabinero debería recordar, aparte de los derechos de las autoridades, debería recordar también el derecho de los pueblos originarios a manifestarse en un día como este. ¿De dónde viene la orden para impedir esto, señor? ¿No? Ya solo es así. Lamentablemente, repito, yo no puedo permitir que en estos momentos ustedes desplomarse. Esto es un tema de seguridad. Ahora yo, ustedes me dan su palabra, pero yo lamentablemente no puedo confiar. Quiero que... Póngase mi sitio en mi disposición, por favor. ¿Ah? ¿Le podría hacer una pregunta a quién dio la...? ¿Eventualmente es una experiencia donde hay manifestaciones y hay una actividad de autoridad siempre para el conflicto? ¿Entiendes? ¿Y ustedes nos están protegiendo a nosotros? ¡Por supuesto! ¡Ah, claro! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! No es así. Yo creo que estos señores todavía creen que están con su general Pinochet y tienen grandes bonos. Yo creo que, no sé si será tan así, pero lo que se dice es que estamos en una supuesta democracia. Esta es la democracia que tiene nuestro gobierno hoy día, señor Piñera. La democracia que los muestra, cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, los muestra la peor cara, la cara de la represión, la cara de un grupo armado hasta los dientes. Nosotros no venimos con arma aquí, pero nos da impotencia la reacción de la autoridad. ¡Justicia y libertad! ¡Cultura, justicia y libertad! ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¿Las manifestaciones por parte del Carabineros? Para nuestro invierno registro. Sí? Así que usted era de mío por algo. ¡Ah, ya! ¿Pero por qué hay alguna ordenanza particular dentro del reglamento carabinero? ¿No? ¿Y usted por qué no tiene su identificación? La tengo si esto aquí. ¿La podría ver? Sí. Está bien. Vale, muchas gracias. ¿Y tú con la identidad? ¿Me van a hacer control de identidad por hacer el libre ejercicio de mi profesión? No, caballero, continúenme, por favor. Ya. Hasta luego, queréis que un buen día. ¿Usted también? Gracias. Hasta luego. Cuídese. ¿Siempre me cuido? Está bien. No me digas que me cuide, eso es una amenaza. No, cuídese, tengo un buen día. Sí, pues no me digas que me cuide. Ya, que esté bien, hasta luego. Hasta luego, que tengo un muy buen día. Si hay gente ahí aquí sacando, si estaba mal, oye, si hay gente que estaba mal, oye, si hay gente que estaba mal, oye, que está mal. No, no me digas que me cuide. No me parece nada raro que toda esta gente, estos personajes de gobierno ya estén justamente a la orden de, y a nosotros nos hayan detenido por más de media hora en el puente sin poder cruzar. No es lamentable porque ya la gente lo sabe Ya aquí los políticos Son políticos de cartón No cortan ni pinchan Y generalmente se reprime Hoy día al pueblo mapuche Hoy día estamos celebrando 500 Estamos celebrando, estamos todavía en lucha Estos 500 años de resistencia Sobre todo el pueblo mapuche Un saludo también igual a los comuneros de Temekulcuy Que fueron Antes de ayer De nuevo allanados Golpeados, torturados Niños, mujeres y detenidos a la vez también Sin justificación Así que hoy día no tenemos nada que celebrar Muy por el contrario Es una marcha que estamos haciendo Una marcha mapuche espiritual Espiritual, por chavos un chen Un chen que lo está mirando Pero es muy malo lo que están haciendo Mira lo que andan haciendo esta gente Nosotros andamos por nuestros derechos Por nuestros mapus y eso sería Pero no, que ellos no lo quieren comprender eso Entonces esta entrevista que me está haciendo Aquí mismo la liberación era otra parte Y la calle era para nosotros Para enseñar Manejar la cultura Porque nosotros no tenemos armas Como lo tienen ellos Entonces eso yo Se siente mucho Lo que están haciendo los señores Los carayneros Que son porquerías que no valen Y combinados por su trabajo Nosotros somos libres Nosotros que somos del campo Somos libres Libres, libres total Porque nosotros En los abastecimientos Que en la misma tierra Nosotros los abastecimos Con el buen muñeño No con los malos muñeños Peña Eso es más serio Declaración pública Tercera asamblea de los pueblos Valdivia, Gualmapu 12 de octubre del 2013 Reunidos en la ciudad de Valdivia El pueblo mapuche De la región de los ríos Juntos los hermanos y hermanas Conscientes por la defensa De nuestros territorios Nos pronunciamos en contra De un estado que ha negado Sistemáticamente La plurinacionalidad del territorio Y por una nueva constitución Que refunde Chile A partir del reconocimiento De todas las culturas Que habitan el país Es falso Que el 12 de octubre de 1492 Los españoles Hayan descubierto Un espacio vacío A ser colonizado Por el contrario Comenzaron una invasión En donde pueblos Cultura y saberes Fueron arrasados Y demonizados Millones de personas Fueron asesinadas Por la agresión directa O por enfermedades desconocidas Hasta ese entonces En este continente La independencia Fue en realidad Una guerra civil Entre los españoles Y sus hijos Criollos Que crearon Un estado-nación En territorio Donde en verdad Ya vivían naciones Que hoy siguen luchando Por su autonomía territorial Política Económica Jurídica Y cultural En este sentido Hacemos un llamado Hacia una constitución Que se basa en la crítica A un modelo capitalista Y usurpador De nuestros recursos En donde reconozca El buen vivir De los pueblos originarios Y se valore La especial relación Que como pueblos originarios Tenemos con nuestro medio ambiente Y que reconozca además La necesidad De una economía Más solidaria Y a escala Más humana En donde nuestros territorios Sean los verdaderos protagonistas De su desarrollo Coordinadora Apoyo al pueblo mapuche Y comunidades en resistencia Marichihueu 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 ¡La resistencia! ¿Puedo hacer una consulta? ¿Qué les parece a ustedes Estar celebrando En el 12 de octubre Estar celebrando La figura de Pedro Valdía Que es el conquistador de América Y se esté desconociendo El día de los pueblos originarios Que se celebra hoy en día ¿Qué les parece a ustedes eso? Bueno, es que nosotros Más que nada Nos celebramos Por el colegio De Pico Por eso Más que nada No tanto por el significado Que sea de España Que nos vinieron a invadir Como sea la realidad Pero es solamente por eso No es por otra cosa ¿No hubo un reforzamiento Respecto al tema De los pueblos originarios Que hoy en día están celebrando? Sí, las pueblas de España sí No, las pueblas de España sí Hablan siempre de eso Siempre están hablando De lo que es realidad De lo que vinieron a conquistar Lo que invadieron Lo que los quitaron Pero sí Al menos en el colegio de mi hijo sí ¿Le parece contradictorio Que se esté entregando Un tema floral Aquí a Pedro Valdivia? Es contradictorio Pero es lo que Lo que hacen Ya pues Y hasta luego Muchas gracias Oye, eso era la filipela ¿Y qué? Sí ¡Gracias! ¡Gracias!